buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy aquí vamos a estar reaccionando a estos revolucionarios de la música a estos revolucionarios de los 80 a estos revolucionarios de los 90 a los prisioneros con un tema que han solicitado el domingo nunca quedas mal con nadie que lo que se llama así perdón si me equivoco como siempre y perdón a la persona que había pedido otro tema también de los prisioneros que no lo anoté y se me olvidó así que bueno igual vamos tenemos un tema de los prisioneros para reaccionar y espero que les guste este tema fue elegido el domingo en el vivo que están todos invitados a pasar por el vivo por favor a elegir la grilla de artistas y la grilla de vídeos a reaccionar esta semana no esta semana ya está armada la semana próxima las cosas y reacciones de este hermoso canal este pequeño canal así que espero que le guste el tema espero que le guste el vídeo así que si le gusta el vídeo por favor un me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón ya que este pequeño canal está adaptado a copyright y derecho de autor y prácticamente tengo más de 180 vídeos hechos en el canal y simplemente se me permite monetizar hasta ahí 35 así que por favor de corazón suscribirse por favor sumando un granito de arena o al final del vídeo le dejo una tarjetita que dice ayuda a monetizar una lista de reproducción de los pocos vídeos que youtube me permite tener alguna ganancia ya que todos los días me dice gracias gustavo por trabajar para otras personas este dinero le corresponde a ellos gracias youtube bueno gente demasiadas palabras demasiadas vueltas vamos al tema los prisioneros nunca te quedas mal con nadie era me aseguras que protestas me aseguras que protestas sobre la automatización sobre la automatización tú te crees un jubilar moderno o algo así defiendes a la humanidad lloras porque el mundo está muy mal criticas a la sociedad dices tú que todo debería cambiar en el escenario poscloriza tu voz muera la ciudad y su contaminación con tus lindas melodías y románticas y nunca quieras mal con nadie oye tú me dices que protestas pero tu postura no molesta si tu fin es algo atacar o ganar aplausos tú te quejas de las bombas hablas que con el planeta van a acabar pero nunca da su nombre tienes miedo a quedar con alguien mal en las peñas facultades y en la televisión junto a los artesas y conscientes es no te crees revolucionario y ajustativo pero nunca quedas mal con nadie nunca quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal con nadie nunca quedas mal con nadie me aburrió tu postura intelectual eres una mala copia de un gringo hippie tu guitarra tu guitarra hoy imbécil barbón se vendió al aplauso de los cursis conscientes contradices toda tu protesta famosa con tus armonías rebuscadas y hermosas eres un artista y no un guerrillero pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda nunca quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal ¿por qué tú? nunca quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal quedas mal con nadie nunca quedas mal con nadie nunca quedas mal con nadie suena muy bien el bajo cómete tu miedo a la bomba de neutrones quédate tu poesía Y tus razones, córtala con la selva de cemento No aguanto tus artísticos lamentos Tu bolsito y tu poncho artesanal Tu cultura cursi me cae muy mal Tu protesta a mí me da igual Porque nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal Eso es lo que tienen los prisioneros Eso es lo que me pasa con los prisioneros que es una música tan simple tan pegadiza y que a mi me re engancha y me re gusta aparte sumarle las letras porque tenemos artistas que decís instrumentalmente son de la hostia mal y ellos son tres artistas que lo que más me gusta es como suene el bajo y con sus letras arreinan a cualquiera nice los prisioneros cosa que hay una banda que me pidieron y reaccioné una vez ya el segundo video no me gustó lo tengo guardado por ahí ese segundo video que no voy a dar nombres pero la banda no me gusta no me cierra por ningún lado pero esta banda la rompe los prisioneros tema dedicado a los tibios a los tibios de la de la sociedad hippie, no me acuerdo no me quedo nada en la cabeza pero tiene frases muy buenas tipo, es re tibio me quedé me perdí ya cuando riéndome que eres un hippie un yankee buena onda no, no ya que me hicieron reír me hicieron perder todo lo que venía pensando lo que iba a decir pero nada y los prisioneros fue muy temo lo voy a escuchar para tratar de aprenderme la letra pero es muy buena perdón pero me olvidé todo lo que iba a decir es un tema dedicado en una forma de decir tanto de de hilear lo que escuché porque encima no es que tienes esos estribillos pero la letra es tan amplia y es tipo de que no tiene desperdicios en una forma de decir es muy bueno al tibio es un tema dedicado al tibio de que eh critica a la política ah no pero yo no hablo de política el tibio el doble discurso el que no sirve pa mierda el que no tiene definido ni una puta ideología este tema está dedicado a ellos para los putos tibios espero que les haya gustado perdón pero me olvidé lo que iba a decir perdón me olvidé las frases que estaba tratando de guardar las perdí cuando ya cuando me hicieron reír y ya pasé a disfrutar la canción el tema nunca quede no no siempre me voy con el tibio que es muy pegadizo eso lo que tienen los prisioneros got los prisioneros got nice recomendación así que gente espero que les haya gustado el video perdón por lo que tipo si es un puto video dedicado a los putos tibios eso es lo que me quedó espero que les haya gustado el video por favor un me gusta y acá les dejo la tarjetita eh para eh ayudamos a monetizar el canal con lo poco que podamos besos y abrazos gente hasta luego y me está sobrando el celular por eso hasta luego adiós 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 adiós